Para mí el éxito es simplemente hacer lo que quieres, lo que te gusta, con la libertad de poder expresarte, expresar tus sentimientos, tus emociones. Estas canciones que he estado escribiendo y que he estado compartiendo con la gente son definitivamente un reflejo de mi mundo interior. Es expresar lo que siento, como lo siento y esa libertad de expresión no la puedo, no es negociable. Después del lanzamiento de su última canción El Jefe, Shakira ahora es la protagonista de la nueva portada de Billboard, donde la cantante aborda diversos aspectos de su vida, de sus hijos, de su nueva música y sobre diferentes temas más, donde revela varios detalles muy sorprendentes. La artista comienza hablando de sus hijos y de cómo están disfrutando de su nueva vida en Miami, especialmente en lo que respecta a su adaptación a la nueva escuela. Están muy contentos y se sienten a gusto en este ambiente, lo cual marca una gran diferencia respecto a su experiencia en Barcelona, donde les pesaba mucho ser hijos de una figura pública y lidiar con la constante presencia de paparazzi en la puerta de la casa día y noche. En cambio aquí, pueden llevar una vida más común y corriente, disfrutando de la normalidad que ofrece una escuela como lugar seguro para ser ellos mismos. Son sociables y abiertos, lo que facilitó mucho su adaptación. Posteriormente, la artista habla sobre su vida social y cómo ha recuperado estos momentos, los cuales antes apenas experimentaba. Confiesa que no se daba cuenta de cuánto disfrutaba salir, ya que a menudo le daba pereza hacerlo y su atuendo preferido solía ser su pijama. Sin embargo, ahora se da cuenta de que sus hijos son muy fans de los Miami Heats, Milán le encanta todos los deportes, entonces lo tengo que llevar a todos los juegos de béisbol, a todos los juegos de basquetbol y a los de hockey. Es una experiencia completamente nueva para ella. Cuando sus hijos están con su padre, aprovecha para dedicarse al trabajo, tanto durante el día como por la noche. Además, se permite relajarse y divertirse, saliendo con sus amigas para disfrutar de unas margaritas. En la entrevista, la artista habló sobre cómo cambió su vida en el último año dramáticamente, marcado por altibajos emocionales. Dedicó un tiempo considerable a sus hijos durante el verano, enfocándose completamente en ellos y dejando de lado el trabajo. Optaron por el campamento Shakira, en lugar de campamentos convencionales, ya que es consciente de que tendrá a sus hijos la mitad del tiempo y desea aprovechar al máximo ese periodo. Además, reflexionó sobre su tiempo en Barcelona y si alguna vez fue genuinamente feliz allí. Priorizó el hogar y la familia, creyendo en la idea de un amor duradero como el de sus padres, quienes llevan 50 años juntos y siguen amándose como el primer día. Aunque aspiraba a una vida similar para ella y sus hijos, lamentablemente no se pudo. Ante las adversidades, Shakira elige una actitud positiva y busca sacar lo mejor de cada situación, convirtiendo los obstáculos en oportunidades. La entrevistadora le preguntó a Shakira si ahora era feliz, a lo que ella respondió es una pregunta muy corta para una respuesta muy larga. No creo que todo el mundo tiene acceso a la felicidad, está reservada para un selecto número de personas y yo no puedo decir que soy parte de este club en este momento. Reconoce que hay momentos de alegría, distracción y reflexión en su vida, pero también momentos de tristeza y nostalgia. Su música se nutre de esta mezcla de emociones. Además, la artista menciona su anticipada gira mundial, que abarcará arenas y estadios en todo el mundo. La describe como la gira más significativa de su carrera y expresa una gran emoción al respecto, comparando su estado actual con haber pasado de frenar a pisar el acelerador con fuerza. Por último, habla sobre cómo se imagina a sí misma en 5 años y cómo recordará todo lo vivido, incluso las dificultades y la ruptura de su familia. Reconoce que, aunque su mayor motivación es seguir adelante por sus hijos, su sueño más grande en la vida era criar a sus hijos junto a su padre y envejecer a su lado. Sin embargo, eso no va a suceder. Recuerda que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.